Acompañenme a ver que tal está Instituto de Medicina Oriental Japonés de Nicaragua Síganme en este reportaje para ver Síganme en este recorrido Si vos practicás deporte extremo y pensás que aquí en Nicaragua Este es Por Intur, la alcaldía de Managua Ahora ya no tenés más excusas para Así que vamos a ver qué tal está el ambiente Pero a con más A con más Vayan a buscarse un machete, no me atrasen ¿A dónde? Acá vamos a hacer una patita de chancho pues Acá vamos a hacer una patita de chancho No me la vas a comprar y voy a estar gastando salida Dale pues Esperate, espérate Los libros no son un arma Sino que son casi mecánicos El twist es un baile Para el novio me ve ¿Qué? Para el novio me ve Otro sector que será rehabilitado como patrimonio cultural nacional será el Parque Azul, el Malecón y el Muelle de la Ciudad de Managua Oíme a mí Para reformar No, 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 no Más de 20 años estar vendiendo Para que ofrecer un poquito más de La alcaldía de Managua La alcaldía de Masaya, Reina Urno No, esperate que no Oh no Me encuentro muy feo Dale a la nueva reina Vamos, vamos Dale a partir Dale a partir A ver cómo lo voy yo A Cambiarme A ver 108 MBBI Para solo ponerles aquí el micrófano Dale pues David Chantel Jajajajaj ¿Cuáles saben el nombre? De los niños felices Parque de los niños Me he pintado el lente ¡Vamos! 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 Los cohetes o encuhetados son parte del idiosincrasio nicaragüense así que cuidamos a los niños y evitemos eso Los metros de la ciudad No nace perece del mismo modo un momento se va y no vuelve a pasar ¿Qué fue? ¿Es Ringo en Nicaragua o Tico en Nicaragua? Yo soy nicaragüense pero vivo con una extranjera que es de Miami y me ha enseñado eso se me ha pegado ese hablado Si es el calor humano pues con ¡Vamos! 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 ¡Vamos!